¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo con novedades de Revolution Pro, de Makeup Revolution también. Tenemos algunas cositas también que agregué de Kiko Milano porque el otro día estuve yendo a tienda física y me traje algunas cositas. Así que bueno, digamos que toda una mezcla de productos, pero lo que más ganas tengo de probar son las nuevas cositas que sacó Makeup Revolution al mercado recién saliditas del horno. Las tengo en mi poder. Vamos a estar probándolas el día de hoy. Como pueden observar, no tengo nada en el rostro porque todavía no empecé a probar nada. Así que no voy a hacer esta intro más larga. Me voy a callar la boca y vamos a proceder a reseñar estos productos. Si tenés ganas de saber cómo funcionan, quédate ahí porque comenzamos. Y bueno gente, vamos a comenzar con este vídeo ya un poquito más de cerca. Y como pueden observar, no tengo nada en el rostro porque la primera novedad que voy a estar probando es de Makeup Revolution a secas. Es esta nueva base de maquillaje que sacaron. Es la IRL Filter. Creo que se pronuncia así, no lo sé. Yo la tengo en el tono F6.5 y es esta base de maquillaje de acá. Que trae su tarrito de cristal, tiene también su pump aplicador, cosa que me encanta y se agradece muchísimo. Y voy a estar leyendo lo que dice la marca en la página de Maquillalia, que fue donde compré esta base. Y la marca nos dice que es una base de maquillaje líquida con una cobertura de media a total. Ojo al piojo con eso. Y con una fórmula mate que deja transpirar la piel. Bueno, no sabía que era mate esta base. Yo la compré porque quería probarla, pero no sabía que acabado tenía. No pasa nada, vamos a ver cómo funciona. También nos dice que está enriquecida con niacinamida. No contiene aceites y no deja brillos. Fórmula de larga duración hasta 16 horas de uso. Fácil de aplicar y de difuminar. Es cruelty free y también es vegana. Bueno, eso es todo lo que nos dice la marca. Lo que me sorprende de esta base es que trae 23 mililitros. Y vos ves el empaque y es bastante grande. Abarca básicamente casi toda mi mano. Trae 7 mililitros menos que cualquier base convencional. También tengan en cuenta eso. Y para el valor que tiene, que son 11 euros, para mí debería de traer 30 mililitros. Porque estamos pagando 11 euros por esta base de maquillaje. No es muy low cost, que digamos. Tampoco es alta gama. Por lo menos si voy a pagar 11 euros, poneme 30 mililitros como cualquier otra base convencional. Pero bueno. Y bueno, ahí ya tengo la base en el dorso de la mano. Como pueden ver, va cayendo muy lentamente. Como ya saben, no llevo absolutamente nada aplicado en el rostro. Solamente mi rutina de skin care. No voy a poner primer porque cada vez que yo utilizo una base nueva, no aplico ningún primer. ¿Vale? Como podrán observar, el tono no es para nada el mío. Está excesivamente más claro. Tiene un acabado mate empolvado, el cual a mí sinceramente no me agrada, no me gusta. Y este tipo de acabado a mí me suele resecar la piel. Y de hecho, por la zona de la barbilla, ya tengo un poco acartonada esa zona. Y lo que es mi zona problemática alrededor de la boca, está también ahí un poquito como acartonada. Porque este tipo de acabado, en pieles grasas o mixtas viene estupendamente. Pero en pieles secas como la mía, este tipo de acabado se agarra a lo que es todas las zonas secas. Y empieza a craquelarse, a cartonarse. Entonces, para pieles secas yo no sé qué tan bien le va a funcionar esta base. Porque a mí ya recién aplicada y una vez asentada, se está empezando a agarrar a las zonas secas y problemáticas de mi rostro. La cobertura esta, al cual dice la marca también gente, es de media a alta, modulable, muy buena. O sea que si tienen bastantes marquitas o problemas en la piel o manchita, lo que sea, esta base les va a cubrir todo. Se los aseguro porque de verdad tiene una cobertura altísima. La sensación de tenerla en la cara sinceramente no es incómoda. Es bastante cómoda de llevar. Ahora mismo son la una menos cuarto de la tarde. Vamos a empezar a contabilizar a partir de esta hora la base. Vamos a sacarnos esta palidez de Casper que tengo ahora mismo. El próximo producto que tengo para probar es este bronceador de acá de Kiko. Como les dije anteriormente, estuve yendo a la tienda de Kiko Milano. Y escogí este bronceador tan bonito que estaba rebajado. Es de la colección Mood Bus y es el Matte Bronzer. Así se llama. Y esta es la cajita. Muy bonita. Yo tengo una paleta de rostro de esta colección que funciona estupendamente y que me gustó muchísimo. Y de hecho, les traje la reseña en el canal. Una vez que sacamos la cajita, el packaging, como Kiko nos tiene acostumbrados, es una maravilla. Es de color rosa pastel. Preciosísimo. Con el logo de Kiko ahí. Las 2K. Muy bonito. Me encanta el packaging y es así como engomado, súper suave y anti-resbaladizo también. Una vez que lo abrimos, trae un espejo en la tapita y miren qué bonito bronceador. Es en el tono 02 Neutral Sienna. Y me encanta. Es el único que había. No había más tonos porque, bueno, ya los habían vendido todos. Y como pueden observar, tiene varias tonalidades de bronceador. Tiene una como un poco más fría, acá arriba, una más intermedia y otra más clarita. Yo lo que voy a hacer, gente, es mezclar todo como siempre suelo hacer con este tipo de productos. ¡Wow! La textura es crema pura. ¡Wow! Es súper suave. No creo que sea capaz esta vez de que puedan ver el swatch porque es muy, muy, muy clarito. No sé si la van a poder ver ahí. Eso sí, es completamente mate. Pero es súper fina la textura y muy cremosa. O sea que yo creo que esto no va a acartonar ni mucho menos. Y efectivamente es un tono muy, muy clarito, gente. Este bronceador para pieles medias y oscuras no creo que funcione porque no se va a notar nada. Es indudablemente para pieles más claras. Queda preciosísimo en la piel. Ya con doble capa podés modularlo porque tampoco es muy pigmentado de primeras. Entonces le podés dar las capas que quieras hasta llegar al color o intensidad que más te guste. Y aún así, siendo mate, no me acartonó la zona de la mejilla ni mucho menos con las capas que le di. Así que genial por eso porque ya les digo, el polvo es muy cremoso pero a la vez muy fino. Por lo tanto, se difumina en dos segundos. No tuve ningún tipo de problema. No quedó a parche. Quedó súper bien integrado con la base. Muy bien difuminado. Y el tono me parece alucinante. Porque no es naranja, tampoco es gris. Digamos que tiene un tono, obviamente, más tirando a lo que es el bronceador. Porque es un bronceador. Pero el tono de bronceador perfecto que parece que venís de la playa. Me encanta porque no es artificial. Queda muy natural. Y bueno, me pude sacar un poquito esa palidez que me dejó la base. Así que sí, me gustó muchísimo. Yo lo conseguí en tienda física. No sé si va a estar disponible en la web. Pero bueno, si lo ven en tienda física, ya les digo, súper recomendado. Y continuamos con el siguiente producto que es una novedad de Revolution Pro. Y es este colorete que también, cuando yo vi esto en redes sociales, dije, tiene que llegar a España y tiene que ser mío. Porque es una maravilla. Es el Lustre Blusher y yo lo tengo en el tono Pink Rose. Y miren qué maravilla de colorete. Es así marmolado. Es también satinado. No es mate. Me encanta. Y bueno, hay un montón de tonalidades para elegir. Yo elegí esta porque fue la que más me llamó la atención. Pero tienen para elegir las tonalidades que quieran. Miren qué bonito. Yo obviamente voy a mezclar las dos tonalidades a ver qué tal queda. Pero bueno, parece bastante potente en cuanto a brillo. Porque no lo toqué, no hice swatch ni nada. Pero viéndolo solamente en el packaging, esto brilla mucho. Voy a hacer un swatch. Bueno, gente, miren el swatch. O sea, wow. Esto brilla muchísimo. Esto es sí el típico colorete que parece casi un iluminador que les digo yo a veces porque tiene una potencia de brillo alucinante. Y el tono queda así un rosita muy, muy clarito. Esto tiene potencia. Si no te gustan los iluminadores muy, muy, muy potente en cuanto a brillo, iluminadores no. Coloretes, coloretes. Si no les gustan los coloretes que brillen demasiado o tienen mucha textura en la zona de la mejilla y no quieren resaltarla más, olvídense de este colorete porque no lo probé. Pero ya siendo el swatch, esto tiene mucha intensidad de brillo. Pero avisadas quedan. Vamos a ver qué tal el colorete en las mejillas. Volvemos a lo mismo. Es un colorete súper natural y muy clarito. Por lo tanto, este tono, el que tengo yo, que es el Pink Rose para pieles claritas nada más. Pero sí, esto lo que aporta más que nada es brillo. O sea, ahora tengo una mejilla súper jugosa, muy iluminada. Así que les vuelvo a repetir. Si no les gusta este tipo de colorete, olvídense de él. Pero es un colorete muy bonito. Queda muy natural. No tiene partículas de shimmer o de glitter muy evidentes. Sí tiene partícula, obviamente, porque la luz tiene que salir de algún lado. Pero no tiene esas partículas grandotas que te van a quedar en la mejilla o glitter que se ve a simple luz. Sino que son muy, muy finitas. Pero me encanta. A mí, ¿qué quieren que les diga? Yo disfruto mucho de este tipo de coloretes. Esto va en gusto personal. No significa de que el producto sea malo, sino que simplemente es cuestión de gusto. Esto, si te encanta que te quede esta mejilla así, bien iluminada y bien jugosa, te va a gustar muchísimo. Y si no sos de este tipo de colorete, lo preferís mate o con menos potencia de luz, vas a decir, esto es una caca. Pero no, en realidad va en cuestión de gusto. Pero eso no significa de que el colorete sea malo, porque se difuminó súper bien, no me quedó a parches ni nada. Y ahora tengo una mejilla jugosita con un glow súper bonito. Miren, que incluso hasta de iluminador podría utilizarlo. Miren lo que les digo. Ahora lo que queda es si te gusta este tipo de coloretes o no. Pero el producto me gustó muchísimo. Primera impresión, aprobado. Continuamos probando estas cositas, estas novedades y sigo con Revolution Pro. Porque lo próximo que tengo para probar novedad de ellos son estas paletitas así súper monas. Y Revolution sacó varias de estas paletitas con varias tonalidades también. Y yo elegí esta para probar. Son las I'm Everything, así se llama la paleta. Y son estos tonos así muy yo. ¿Qué quieren que les diga? Esto no va a sorprender a nadie. Son tonos muy bonitos. Miren qué bonitas tonalidades. Tenemos una combinación de sombras mate y shimmer. Y son cinco tonos los que vienen. Ya les digo también, me hacen acordar muchísimo al formato de las paletas de Natalia de Nona. Que fue la primera que sacó así en este formato de cinco sombras. Y el packaging es súper lujoso. Es de este plástico duro que vendría a ser acrílico lo que es la tapa. Y me encanta. O sea, tiene Revolution Pro unos empaques muy muy lujosos y muy elegantes. No toqué, no hice swatch, no hice nada. Pero a simple vista, no sé si ustedes pensarán igual que yo. A mí en esta paleta me falta un tono claro. Me falta o un tono mate, color beige, hueso para sellar el párpado o la prebase. O también me faltaría un dorado así shimmer clarito tipo champagne para iluminar ciertas zonas o lo que sea. Son todas sombras completamente oscuras. Tenemos, sí, quizás alguna sombra de transición esta de acá. Pero me falta un tono claro. Ya le clavé la uña a una de las sombras. Qué raro. Miren, ahí ya lo tengo. Los cinco tonos en la mano. Y wow, esto pigmentó que da gusto. De verdad les digo. La textura de las sombras son súper cremosas. Las mates son hiper suaves. Por lo tanto, yo supongo que se van a difuminar muy bien. Y las sombras shimmer son hiper cremosas también. Bien, quizás no son las más brillantes del mundo, pero tienen una pigmentación alucinante. Miren. Y ahí ya tengo mi prebase de confianza aplicada en los ojos, que es esta de Technic, la Eye Canvas en el tono light. Y también me la sellé un poquito con los polvos sueltos estos de vitamina C de Technic. Porque como ya les dije, esta paleta carece de una sombra así muy clarita para sellar. Voy a comenzar con mi sombra de transición. Y voy a estar agarrando con mucho cuidado, esperen que se me cierra. Ahora, con mucho cuidado, esta sombra de acá, que es como un naranjita a color teja, la voy a estar aplicando en la cuenca. Ahora, en la uva externa voy a estar aplicando este rojo de acá. Ahora, para intensificar un poquito más la uva externa, voy a estar aplicando encima del rojo este marrón chocolate de acá. Voy a tomar esta sombra ahora que es shimmer, así como un marrón chocolate, pero brillante. La voy a estar aplicando de la uva externa hasta el medio del párpado. Y luego, siempre donde dejo el hueco libre, voy a estar aplicando este tono de acá, que también es shimmer. Es como un bronce muy bonito y así podemos utilizar todas las sombras de la paleta. Y bueno gente, y vuelvo con ustedes ya con el look de ojos terminado con esta paletita de Revolution Pro. Sinceramente, me gustó. Me gustó muchísimo. La calidad de las sombras es alucinante, a lo que nos tiene acostumbrado la marca, sinceramente. Porque Revolution, a lo largo de los años, ha mejorado muchísimo la calidad de sus sombras. Y esta, la verdad, no es la excepción. Las sombras mate son muy pigmentadas. Se difuminan estupendamente. No crean parches. Y miren, o sea, conseguí un look muy bonito. Las sombras shimmer son muy cremosas y también pigmentan estupendamente. No son las sombras más brillantes del mundo, eso debo reconocerlo. No me dio ningún tipo de problema. Utilicé todas las sombras de la paleta. Luego me delineé abajo con la sombra mate color chocolate. Ningún problema, gente. Pigmentan estupendamente. Las sombras mate son un pelín polvosas, pero sinceramente no se desmigan tanto como otras sombras que yo he probado. Pero bueno, sí, sepan que al agarrarlas puede caer un poco de residuo. Pero sí, extrañé y eché de menos mucho un tono shimmer champagne o doradito clarito para, no sé, iluminar o ponerlo en el párpado móvil y demás. Eso es lo único malo que le veo a esta paleta. De resto, me gusta muchísimo la calidad de las sombras. Es muy buena y por lo menos este tono lo recomiendo. Y ahora sí, el último producto de este video es un labial. Porque, por supuesto, pasamos a los morritos. Y el otro día estuve en la tienda de Kiko, como les contaba antes, y vi este labial de acá, de esta colección tan viral y tan famosa que sacó Kiko hace unos meses atrás. Es la Charming Scape. Es el Luxurious Matte Lipstick. Yo, en este caso, lo tengo en el tono 05. Y miren lo que es esta caja, por favor. Es una maravilla lo que es el packaging de esta colección toda floral y con estos tonos que me flipan. Pero la magia está en el interior. Y una vez que sacamos la barra, a ver, ¿qué es esta fantasía? ¿Me podés explicar? Miren lo que es esta barra de labios con este estampado acá en dorado. Súper bonito. Me encanta. Muy lujoso. Muy elegante. Me flipa. Pero una vez que sacamos la tapa, también, miren lo que es este color. Me flipó. Había varios tonos para elegir, pero yo, indudablemente, me tiré a por este porque es un tono que no tengo en mi colección. Y miren lo que es la barra de labios. Está también estampada. Muy bonita. Muy elegante. Y este tono me flipa. Y es un labial en barra mate. ¿Vale? No es cremosito ni nada, sino que va a quedar mate completamente. Y bueno, el color, sinceramente, no sabría cómo describirlo. Es como un rosa morado... No sé. De verdad les digo, no tengo la más remota idea de cómo describir este tono. Pero me gustó muchísimo. Y la chica de la tienda de Kiko me hizo un swatch en su mano y me encantó. Y qué bonita tonalidad, gente. La verdad, me encanta. No combina para nada con lo que tengo hecho hoy. Pero bueno, sinceramente, para utilizarlo con otro tipo de look, viene estupendamente este labial. Es muy mate. La barra es bastante densa. No es tan cremosa como a mí me gustaría. Y a veces es como que me costaba un poquito que pigmentara porque tira un pelín del labio. Es muy pigmentado. Tiene una pigmentación excelente. Queda un pelín pegajosito una vez que se seca. No sé si pueden verlo, pero bueno. Tampoco tiene una pegajosidad muy alta. Pero bueno, que tengan en cuenta eso. Y sinceramente, una vez que se seca, no transfiere casi nada. Es como que seca en mate, como si fuera un labial líquido mate. Y miren, ahí tengo un poco de lo que es el labial. Pero no transfiere como si fuera un labial cremoso que te queda básicamente todo el labial en la mano. Sino que sí, hay un poquito de transferencia, pero no demasiado. Entonces, bueno, yo creo que puede llegar a tener muy buena duración. Me gusta. Sinceramente, me gusta muchísimo. Lo único que lo siento, un pelín reseco porque es un labial bastante, bastante mate. Entonces, no sé cómo van a terminar mis labios después de todo el día con este labial, sinceramente. Entonces, también tengan en cuenta eso. Si quieren usarlo, hidrátense muy bien los labios. O si los tienen tan, tan secos como yo, no sé qué tanto les puede llegar a gustar este labial. Porque yo ya siento que me los está empezando a resecar un poquito. Pero bueno. Pero bueno gente, así termina el look de maquillaje que me hice hoy con estos productitos nuevos. Novedades de The Revolution y algunas cositas de Kiko Milano. Yo ahora me voy a ir. Voy a intentar tener lo que es todos los productos la mayor cantidad de horas posibles. Y luego vuelvo con ustedes a actualizarles el estado de todos los productos en mi rostro. Y bueno gente, vuelvo con ustedes después ya de varias horas con todo el maquillaje en mi rostro. Ahora mismo son las 7 y 4 de la tarde. No sé si pueden verlo bien ahí. Llevo en total unas 7 horas y media casi. Por 10 minutos no llevo 7 horas y media con los productos en el rostro. Yo creo que son bastantes horas para poder evaluar mejor la situación. Y por supuesto voy a comenzar con la base. Porque es lo que más ganas tenía de ver cómo se comportaba. Y fue lo primero también que me apliqué. Tengo la cara mate. La sigo teniendo mate. Lo que ven que brilla es iluminador y poco más. Y en sí no me siento la cara reseca ni tirante ni nada. Pero sí viéndome con el espejo muy de cerca. Veo que toda mi zona problemática que es esta de acá. Sobre todo la barbilla y a los costados de la boca. La tengo completamente acartonada y reseca. Y me siento esta parte como que tengo ganas de ya de quitármelo. O sea, mi parte problemática no luce bien con esta base. La frente la tengo también en lo que es en el entrecejo. Un pelín reseco y acartonado en esta zona. Perdió un poquito de cobertura lo que es esta zona de acá. Porque este granito que tengo acá, el amigo que me salió, lo tenía un poquito más camuflado cuando me apliqué la base. Y ahora se está notando un poco. Entonces, digamos que un poco de cobertura perdió. Entonces, la conclusión que yo saco es que esta base para nada, para nada es para pieles secas. Yo diría que se alejen pieles secas. Vos que me estás mirando. Que se alejen de esta base porque no. Si a mí me reseco lo que es mi zona problemática y demás. A ver, no creo que sea para pieles secas. Yo creo que esta base viene estupendamente para pieles mixtas y grasas. Y quizás pieles normales también puedan utilizarla. Tengo las marcas de las gafas, que eso me pasa con cualquier otra base. Lo que sí, como ya la tengo y ya la compré, lo que voy a hacer es aprovecharla y tratar de utilizarla con una prebase muy hidratante debajo. Para que luego no se me acartone mi zona problemática y pueda lucir un poquito más jugosa. Y aportarle ese extra de hidratación al rostro. Y ya les actualizaré a ver qué pienso de ella. Pero de momento no puedo darle el aprobado. Luego lo que es el colorete está en su sitio. No perdió absolutamente nada de cobertura ni de intensidad. Sigue estando en su lugar. Así que súper bien. No tengo ni la zona reseca ni nada. Las sombras también están bastante, bastante intensas. Tienen ahí la pigmentación de cuando me maquillé hoy. No me cayó nada la zona de la ojera. O sea que está bastante bien. Tengo ahí como unos mini pliegues formados. Pero de resto la sombra está impecable. Tiene muchísima pigmentación. No perdió intensidad. Y tampoco tuve caída ni nada. Así que bueno. Se podría decir que aguantó bien. Y luego el labial, gente. O sea, está impecable también. Perdió un poquito de intensidad de color. Lo noto. Pero bueno, comí, bebí y demás cosas. Pero como pueden ver, el labio está perfectamente maquillado. Aguantó estupendamente bien. Y simplemente se fue un poquito por la zona de la mucosa. Y acá en lo que son las comisuras de la boca. Pero eso me pasa con todos los labiales. Y es normal. Lo único que lo siento bastante reseco. La próxima vez que lo utilice. Me voy a aplicar un bálsamo encima. Para aportarle esa hidratación también. Porque me siento los labios bastante reseco. Y bueno, gente. Así es como luce mi rostro después de casi 7 horas y media. Con todo aplicado. A ver. Yo creo que no está horrorosamente. Mal. Sino que hay pequeños detalles que les mencioné antes. Obviamente son primeras impresiones. Voy a seguir utilizando estos productos. A ver si les puedo dar una segunda oportunidad. Pero cambiando el formato de aplicación. Y así me pueden funcionar mejor. Pero bueno. Así es como luce todo. Y bueno, gente. Llegamos al final de este video. Probando todas estas cositas de Revolution y de Kiko. Contame acá abajo si te interesan estas novedades que sacó Revolution. Si te gustan. Si te llamaron la atención tanto como a mí cuando las vi. Bueno. Lo que quieras comentarme acá abajo. Sabes que siempre es bien recibido. De momento, gente. Yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video. Gracias. Chau. 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 Gracias.